buenas noches aquí le presento la forma más especial y más fácil de programar su small tv de una forma sencilla y rápida ahora vamos a proceder en los pasos siguientes que son tres pasos y primero vamos a presentar es la forma como se hace vamos a señalar ahora el control del small tv aquí están los diferentes teclados y diferentes teclas y solamente se debe apretar el mute luego 182 y apagar el tv luego esperar 10 minutos para su próxima apertura vamos a proceder a hacerlo ahora nuevamente voy a apagar el tv voy a encender el mute 182 y encender el tv vamos a esperar que el tv enciendas y tendrá que aparecer en este icono most active free no señal entonces debemos donde dice opción y no a la tecla del teclado a esta y darle hacia la derecha a presionar la salda a la derecha ahí ven que cambios el modo y dice main 8 un most active y gris no señal entonces procedemos donde dice factor y gris y factor y gris y en factor y gris le damos e intel le damos intel vamos a esperar unos cuantos minutos que cambies tiene que cambiar ahí está cambiando le damos nuevamente a intel y ahí el televisor nuevamente se apaga debemos esperar 5 o 10 minutos para encenderlo nuevamente vamos a contar 1 2 3 4 y 5 vamos a darle encendido ahí el televisor nuevamente ahí el televisor nuevamente va a encender y tendrá que aparecer el icono que dice señal inalámbrica vamos a ver cuando enciende el tv y ahí encendió dice 01 configuración de red seleccione su tipo de red entonces vamos a seleccionar el inalámbrico con intel y ahí está cambiando el modo entonces estos serían los pasos para reatablecer nuestros smart tv de una forma sencilla y rápida ahora voy a proceder a darle a mi internet que se llama lgk10 que ese es mi internet móvil entonces aquí procedo a poner mi contraseña y es la forma más fácil de actualizar su smart tv de una forma rápida y sencilla entonces aquí le dejo el tutorial para que lo hagan en su casa muchas gracias y buena noche siendo tres y y Gracias.